Señora Doña María, yo vengo de allá muy lejos y a su niñito le traigo un parcito de conejos, zapallos le traigo pa' pasar aucana, harina tostada pa' la pobreana recados le manda mi taita, mi mamá, la Doña Josefa y la tía Juana En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna, zapallos le traigo pa' pasar aucana, harina tostada pa' la pobreana recados le manda mi taita, mi mamá, la Doña Josefa y la tía Juana Acuchó los que arando, regándome los celones, allá de Andra galopeando con un pavo y los gorriones, zapallos le traigo pa' pasar aucana, harina tostada pa' la pobreana recados le manda mi taita, mi mamá, la Doña Josefa y la tía Juana Señora Doña María, hermosísimo don aire, consiga a coño José que yo sea su comadre, zapallos le traigo pa' pasar aucana, harina tostada pa' la pobreana recados le manda mi taita, mi mamá, la Doña Josefa y la tía Juana La Virgen va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de su manita pero mira como bebe los peces en el río pero mira como bebe por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido la Virgen lava pañales y los tiende en el romero los pajaritos le cantan y el agua se va riendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido la Virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de oro el peine de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido los peces en el río por ver a Dios nacer ay del chiquirritín que ha nacido entre vacas ay del chiquirritín queridito del alma ay del chiquirritín que ha nacido entre vacas ay del chiquirritín queridito del alma por debajo del arco del portalito se descubre a María José y el niño por debajo del arco del portalito se descubre a María José y el niño ay del chiquirritín que ha nacido entre vacas ay del chiquirritín que queridito del alma entre el buey y la mula Dios ha nacido y en un pobre pesebre lo han recogido entre el buey y la mula Dios ha nacido y en un pobre pesebre lo han recogido ay del chiquirritín que ha nacido entre vacas ay del chiquirritín queridito del alma ay del chiquirritín que ha nacido entre vacas ay del chiquirritín queridito del alma ay del chiquirritín el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rapa pom pom, rapa pom pom Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapa pom pom, rapa pom pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva Belén lo voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rapa pom pom, rapa pom pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrío Me sonrío Se ha dormido el niño, el niñito Jesús Como si supiera que va a morir en la cruz Como si supiera que va a morir en la cruz Y todas las estrellas juntas le han dejado su luz Duérmase mi niño, descanse feliz Que cuando sea grande mucho ha de sufrir Que cuando sea grande mucho ha de sufrir El niñito santo a la tierra llegó El niñito santo a la tierra llegó Y vino del cielo por la voluntad de Dios Y vino del cielo por la voluntad de Dios A dejar en las almas gloria con la fe y el perdón A dejar en las almas gloria con la fe y el perdón Descanse mi niño, fíjate tan feliz Que cuando sea grande mucho ha de sufrir Que cuando sea grande mucho ha de sufrir